¿Venderías los derechos de Bollers? Yo creo que vendería Bollers ¿Quién es el peor que te cae de Bollers? Con el peor fin le tenías ¿Con cuántas chicas he estado en una semana? Eh, has subido muchas, ¿no? No ¿Estás subiendo de 2x2? Pues chobo, ¿en qué? Chobo, no está en Milbao ¡Uuuuh! ¡Tiro, mira! Van a cachondeo Si perdéis los dos, no juegas en Milbao, de verdad ¡Tira, tira! ¡Aaah! ¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Bollers Episodio número 14 Y hoy, por primera vez en el castigo, vamos a dar el MVP Footlooker y el peor jugador ¿Por qué? Porque más o menos sabéis qué votaron vuestros compañeros Pero no sabéis qué votó la audiencia Ese 30% restante Así que, oficialmente, os voy a dar cómo quedó Madrid ¿Creéis que ha habido cambios respecto a lo vuestro? Puede ser, media tabla, eh La media tabla puede ser Vale, para simplificar diré de 1 a 6, ¿vale? Con 1 punto, la audiencia confirma que Gerson Lorenzo hoy va a ser el jugador que va a pasar los 3 castigos Ahora iremos con ello Con 2 puntos, Edu Gil Se confirma también esa segunda posición por debajo De momento, Edu se salva de los castigos, otra vez más Con 3 puntos tenemos, se confirma también a Emilio, tabla con 4 y... El MVP, sí señor La audiencia ha coincidido con todo el equipo de Bollers Y Dennis, eres el MVP, Keita, 5 puntazos Así que, MVP full looker, Dennis en Bilbao Escogerás tus zapatillas y tu prenda de ropa ¿Has hecho así? ¿Has hecho casi un bónimo? Hecho así, hecho así Más de 1.200 votos totales por vuestra parte de la audiencia Así que muchas gracias a todos Vuestro voto es muy importante Y tenéis el recuento bien hecho de todas las puntuaciones en nuestro Instagram de Bollers Así que ya lo sabéis, ir a verlo Primer reto, el reto divertido, el castigo para Gerson Va a ser triples de la verdad Fans de Tresco como Gerson, ya sabéis lo que es Es básicamente, te hacen una pregunta Si metes el tiro, no tienes que responder Si fallas el tiro, estás obligado a responder con total sinceridad Sinceridad, seguro que alguno que seguiría a EduHill Que se ha copiado de mis ideas en TikTok Lo habéis podido ver también ¿Cómo va a funcionar? Para que tú seas el castigado Todo el mundo va a jugar Pero cuando alguien falle Tú también respondes a esa pregunta ¿Vale? Por ahora eres la ganasta ¿Sí? La sorpresa de todo esto es que no vamos a tirar un balón Vamos a tirar un iPhone ¡Ey! 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 Vale, vamos a tirar un iPhone ¿Por qué? Porque nos fiamos tanto de las fundas de Renault Shield Que no solo os lo contamos Sino que lo vamos a hacer De verdad Vamos a tirar un móvil De hecho, confío tanto que vamos a tirar el mío ¡Cocita! Espero que con cariño, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Confío tanto en las fundas de Renault Shield Tenemos la NBA, la de Ballers Que vamos a tirar el mío ¿Sí? ¿Alguien quiere empezar respondiendo? Yo la voy a meter Eso espero Eso espero Vale, va Edu, responde primero ¿Tú qué sabes? La tiramos a... Gerson, vende aquí Porque es el campo de tiro Gerson, aquí Hay riesgo de que pase... De que pase la valla ¿Aquí? ¿Estás seguro que quieres que enfoque hacia ahí? Hacia afuera Yo opino igual que Kei Ponte así, ponte ahí ¡Joder! Tan malo lo sois, ¿no? Desde detrás Desde detrás Lo que os lo jugáis preguntando primero Es que después... Pregúntala a mí Vale Yo, yo, yo Yo voy a tirar una Yo voy a tirar una Fuerte Para que calentéis Dinos un nombre De un creador O creadora de baloncesto Que esté totalmente Sobrevalorado Hostia ¡Oh, diablo! Ya está, si es que jugar a este juego es fácil A ver esa... ¿De TikTok o en general? Lo que tú quieras, bro ¿Puedo pensar un poco? Contríbalo a un texto Bueno, primer tira Si la metes ya te salvas De verdad Hostia Bro No, no, está bien Pero mira Mira la barbaridad que le ha hecho Hostia, es muy malo Es muy malo Respondéis, que haga gana Tampoco conozco mucho Pero voy a decir Frexpuh ¡Oh! ¡Oh! No, aparte... Fue el pivot que se quedó afuera Así que le tiró un poquito más Oye, esto es una barbaridad Oye, esto no va a tener sentido La gente no se mirará Ni el partido de goles ya Yo creo que Ismael Bowes Hostia ¿Es con la gato yo? Ah, vale No, no, no Lo ha dicho, lo ha dicho Denis Dilo ¡Habla! ¡Voz alta! ¿Quién es el peor que te cae de goles? Y ahora entrenamos, eh Aparte si... No, si falla responde él también Es la pregunta perfecta No, no, no No iba a fallar Iba a la cara Iba a la cara Sí, pérate un poco de la Guastán Anda Gran botella, por cierto Para aguantar el móvil Para entrenar Mientras piensa Sí, mira, lo podemos probar Sí, sí, lo que quieras Pero responde No, 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 no No, no Yo lo amo mucho a todos Pero yo creo que Con el que peor feeling he tenido Hace con Gerson Sinceridad, absoluta Y luego el besito, ¿no? ¿Gerson? Es una relación mutua Vale, tampoco era ningún secreto La verdad Vale, venga, pregúntale El mío Esta pregunta Esta pregunta ¿Cuál es la TikToker que más te atrae? Mierda Mierda Algo por adelantado El contenido, oye No me maten Yo creo que lo metes No la muevas Vaya hostión Es que es complicado Vale, go Dios No repone Tú primero Jenny BM está exótica Ella Está receptiva ¿Cómo? No, no, no No, no No, mentira, mentira A ver Mostopapi Vamos Fabio el Bao Gestiona Por favor No, mentira Guao Ya, ahora voy yo Eso no se corta No, no Dale, Ángel Yo digo que Violeta Oh, shit Contenido, contenido ¿Con cuántas chicas he estado En una semana? El chaval aquí Esto es ir a hacer daño ¿En serio? Oh, hey, hey, hey Lo voy a hacer Oh MVP A tablero A tablero Toma Como en Madrid Es un bate, bro Yo me pregunto ¿Os puedo proponer la que iba a tirar yo? Es Ballers Es balancesto Si tuvieras la final de Ballers Donde te juegas los 1500 euros Con posibilidad de ganar Y tienes un partido importante Con tu equipo No se puede tocar el horario ¿Dónde vas? Están ahí, eh ¿Tú aquí? Yo tengo una respuesta inteligentísima Pero no te la voy a decir Bueno, meo Te cortes perfecto Porque el otro también juega Ya no jugaré minutos Ya no jugaré minutos Agente libre Bueno, meo A ver, si se da el caso Que puedo ganar 1500 euros Y repetir goles Obviamente voy a ir Porque el dinero es el dinero Y yo no cobro por jugar Así que Bueno, yo respondo con hechos Y el último partido de liga Que era la fase Para bajar de Copa Cataluña De mi equipo anterior Que salí mal Fue por venir al draft de Ballers Irresponsable Bravo No tengo nada que decir Bravo a los dos ¿Quién queréis que tire? ¿Gerson o yo? Vamos a responder la pregunta A los dos Tiro yo Por cuánto dinero venderías Los derechos de Ballers A una cadena A lo que sea Y pierdo control Y pierdo todo el control Vale ¿Y si es para Gerson? Gerson, si fueras ganador de Ballers ¿Por cuánto venderías Tu plaza del año siguiente? ¿Me voy a meter a oro? Bueno, bueno, bueno Confío en ti Triplista Yo en Rino Otra, otra Ese no vale No vale Se la pela Se la pela Yo voy a enseñar mi compromiso Con Ballers Y voy a responder Yo creo que vendería Ballers Este año Que perder el control Me toca mucho la polla Por un millón y medio Por un millón y medio A ver, yo mi explicación sería Sería menos Si puedo estar en el proyecto Cinco años Como presentador Por ejemplo Antes de que respondas Te voy a decir una cosa Si supierais lo que va a ser La temporada 2 No sé cuánto responderías Pero subirías mucho el precio Bueno Yo creo que Con todo lo que nos han dado Y con los lazos que hemos hecho Que son más que lo material Sube 20.000 por ahí 15.000 15.000 Por ahí Vale, va Pues a correr Venga, que ya está Bueno, como ya habéis visto En el primer reto La confianza en las fundas De Renoshield Es mil de mil Pero también tiene este nuevo producto Que es el Aquastán Que ya os contamos En el capítulo de Bowlers Contra Madrid Y es básicamente Una botella deportiva Que también cuenta con este soporte MagSafe Y ahora, por ejemplo Quiero grabar a Gerson Haciendo este reto físico Loco, loco Y fácilmente Engancha a la perfección Así puedes analizar Tus entrenamientos Ver dónde fallas Dónde te lo haces mejor Peor Grabar tus contenidos Para redes Así que ya sabéis Tenéis el link En la descripción Tenéis un 15% De descuento Con el código Bowlers Y hay una oferta Que si pilláis Una funda Y una botella Aquastán Os hacen un 50% De descuento Sabéis el código Aquí debajo Y ahora sí Vamos con el castigo físico Let's go Segunda prueba Prueba física Tenemos a los chicos Entrenando de mientras Para aprovechar el tiempo Pero Gerson Tienes que superar Un ejercicio Que hacía Mi segundo entrenador En Estados Unidos Que era muy, 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 muy duro El más duro que recuerdo Que hacemos en pretemporada Que es las escaleras ¿Vale? Te cuento cómo es Subir una Bajar hasta el fondo Subir dos Bajar hasta abajo Subir tres Bajar hasta abajo Tienes un minuto Para hacer las escaleras enteras Y si no No estás en mi Bajo Go Desde abajo En tres Dos Uno Go Vas bien Puedes bajar de cara Si quieres Eso es Eso es Eso es Eso es Eh, has subido muchas, ¿no? No No subas más del cuenta ¿Estás subiendo de dos a dos? No Una a una, ¿eh? Una Solo una Estaba aquí Ahora aquí Revisión Ha subido más Un momento, un momento Este chaval no estará en Bilbao No, no, no Una Una más solo Están aquí Están aquí Están haciendo trampas, bro Están haciendo trampas El bar va a decir que no va a Bilbao, bro Diez segundos y tienes que bajar tres más Catorce segundos Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Una más Una más Cinco Cuatro Tres Dos Hola Ha sido la más dura de todas, ¿eh? Se lo compramos Ha hecho un poquito de trampa Esperad Un saludo al coach Bell Que era mi segundo entrenador Que me jodía cada día A las seis de la mañana De aquí Poco Moles hará eso también Nada, va Vete a entrenar Vamos ahora con el castigo de competición Y finalmente el castigo de competición Como eres el sexto hombre Lo definíamos como un gran compañero Alguien que pueda hacer de todo Entonces vas a hacer dos contra dos Como castigado Vas a poder escoger tu compañero Y tendréis que ganar uno de los dos partidos Contra las otras dos parejas ¿Correcto? No, juego contra todos Contra las otras dos parejas ¿A quién escoges como tu compañero de esta aventura? Quien te queda Quien te queda Vale, pues Y ahora lo que Dennis Dennis Emi Y tabla Vale Muy importante La pareja que gane Cada partido se lleva un gran N cada uno Que hoy estoy Bueno, estoy simpático De naranja Que son los más buenos Os estáis jugando ¿Quién escoges? Yo a primero o segundo Y aparte con la N O regalo Vamos Venga, a quien gane Tres, dos, uno Ya Coges ¿Qué haces? Yo empiezo Y dos y uno Apasionada Voy, voy, voy Hostia, me acordaron ¡Uuuu! ¡Tiro, mira! Espera, espera, espera Van a cachondeo Si perdéis los dos No juegas No juegas No, de verdad A él le interesa A él le interesa A él le interesa Que no juegas Que me interesa Que pierda Tira, tira Venga, venga ¡Uuuu! ¡Shoot it! Tira, tira, tira ¡Ah! ¡Bang, bang, 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 bang! De uno, ¿eh? ¡Joder, Ángel! ¡Uf! ¡Uuuh! ¡Pazo! ¡No, no, no! ¡Deja clavar el pie! ¡Sal de ahí, coño! ¡Uuuh! ¡Iba bien, eh! Tirando aguas Acá no te la pela ¿Tienes algo que no puedes ir a Bilbao? ¿No te apetece ir a Bilbao? Sí, sí, quiero ir ¡Joder! 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 ¡De 3-9, de 3-9! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, era esa! ¡Ey! ¡Fuera, fuera! ¡Está en 3! ¡3! ¡Una y dos! ¡He metido 2! ¡La estoy petado, tío! ¡Edo, Edo, Edo! ¡Mmm! Vale, familia, pues por el buen compañerismo de la tabla y Edu, que han tirado un par de aguas. Gerson va a estar en Bilbao. El equipo completo, 21 de octubre. Nos vemos en las canchas de Bilbao. Ahora vamos a entrenar un poquito, que se ve que hace falta. Nada más. Gracias por el apoyo. Tenéis ya abiertas las aplicaciones para formar parte del equipo de Bilbao. Nada más. Like, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Chao, familia. 1, 2, 3, 1... Ha! Ha! Un, 6! Ha! Ha! Wee! Andeman! Gracias por ver el video.